Hola, mucho gusto, mi nombre es Jaxi Yáñez, te voy a hacer una pregunta. Dime, ¿qué sientes? O sea, en tu interior, ¿qué sientes cada vez que metes goles? José, tú que eres uno de los líderes de bateo de los yaquis, ¿cómo se sienten antes del encuentro? No, listos, preparados, ya acabamos de terminar lo que es la práctica de bateo, alistando esas armas para el día de hoy, necesitamos salir agresivos con esos bates y ser buenos pincheos, una buena defensa y ganar este juego. Oye, el yaquis contra el naranjero se vive de una forma completamente diferente. Sí, viene mucha gente de Obregón a Hermosillo, hay una rivalidad deportiva muy grande entre estos dos equipos, repito, es deportivo todo, la afición lo toma un poquito más personal, pero bueno, es una manera para ellos de divertirse. ¿Algún tip de dónde sacas el power antes de batear? Hay que comer bien, hay que comer bien. Pues ahí está, dicho, primero hay que comer bien frutas y verduras, ¿no? Sí. Perfecto. Hey, ¿qué huele plebones? Pues yo soy Japsi Yañez otra vez y estoy aquí con la hamburguesa, ¿sí? Con la hamburguesa, saludada. Muy bien, vamos a tratar de que repita algunas frases muy mías, ¿ok? Ok, la primera frase, ¿qué vas a decir? Fierro pariente. Fierro pariente. Ajá, con injundia, con mucha fuerza. ¿Haniundia? No, no, no. Fierro pariente. Fierro pariente. Muy bien, esa es la primera frase, muy bien. La segunda frase es, fierro por la costera. Fierro por la costera. Fierro por la costera. Muy bien, muy bien. Ok, muy bien. La última frase es, arre, arre, arre. Arre, arre, arre. Arre, arre, arre. Los dos, al mismo tiempo. Una, dos, tres. Arre, arre, arre. Muy bien. Muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias, gracias. Fierro pariente. Fierro pariente. A la cámara. Fierro pariente. Ok, y la segunda es, fierro por la costera. Fierro por la costera. Bien, y la última es, arre, arre, arre. Así, no sé arre. Arre, arre, arre. Bien, bien. Dicen que en el CF no jugamos eso. Claro que sí, claro que sí. Y mucho, muchísimo, buen. Demostrado, señores. Me está molestando que en el CF no se juega mejor. Mucho, mucho. No más que no suena, pero mucho, buen. Esta es la prueba. Bueno, muchas gracias, muchachos. Y bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. ¡Gracias!